¿Al comienzo mencionó Pacto de Sangre? También es una muy buena película, aparte de una versión muy buena. Entonces, el punto es acerca de esta diferencia entre el derrotismo en la literatura y el derrotismo en el cine. Y creo que si ha habido el autismo en el cine, tiene que ser muy distinto al del autismo en la literatura. Ha habido versiones de Lady Chattery en el cine reciente. Existe la película de Pacto de Sangre de Billy Wilder. Entonces, esta diferencia entre ver cuerpos en la pantalla y leer acerca de cuerpos en la página y como alguien que ha estudiado cine, basta por poder decir algo acerca de esta diferencia entre el del autismo en el cine y el del autismo en el cine. Sí, de hecho, el último libro que ahora acabo de terminar es sobre el que se llama el Edén y el Apocalipsis, es sobre el cine y el erotismo. Son muy diferentes los lenguajes. Pongo el ejemplo, Marcel Cruz de pronto un beso le suscita 90 páginas de reflexiones. O sea, un beso. O sea, ya no digamos alguna otra cosa, pero un beso 90 páginas de reflexiones. O sea, todo lo que significa un beso es todo una construcción. Cuando quisieron hacer la adaptación de En busca del niño perdido para el cine, incluso a gente tan eminente como el más grande violista que ha habido, que es Winter, Charles Winter, el guión que hizo de En busca del niño perdido, realmente no aparece cruz en ninguna página, no aparece, no se puede. ¿Por qué? Porque el cine trabaja sobre la inmediatez. La imagen es muy contundente. No hay manera de evitar que se lo se llama. A través de las luces se puede moderar, pero finalmente estamos hablando siempre del presente. Es muy difícil el cine en ese sentido. Tiene que ser construir de otra manera, descabecer los follajes de la imagen para poder otorgar otro carácter a lo que es la imagen erótica. La literatura trabaja con otros mecanismos. Trabaja mucho con el suspenso de la palabra, con lo que nos está dejando como una especie de estela para que cada quien interprete. En el cine esa es la imagen que escogió el director. Y que claro, como receptores, cada quien interpreta como quiere, pero finalmente la imagen es muy contundente. Entonces es muy distinta la forma. Cuando hemos representado en cine algún texto literario, generalmente no llegamos a un punto de acuerdo. Por eso Hollywood había inventado aquel chiste donde dos cabras están platicando. Y una se está comiendo el libro y el otro la película y dice, ¿cuál es todo más sabroso? Ahí sí dependerá de cada quien lo que más le guste, ¿no? Pero definitivamente son dos cosas distintas, ¿no? Cuando alguien ve una adaptación de una obra, exactamente esa es una adaptación. Pero el texto original, pues ahí está y hay que verlo como ahí, ¿no? Hay muy pocas películas que realmente consiguen otorgarle al libro algo más. Aunque hubo algunos momentos muy geniales, como por ejemplo Joseph Loyssen, cuando hace la adaptación del mensajero de Hartley, tiene una escena prodigiosa, porque descrita la escena en el libro resulta muy válida. En el libro de Hartley dice que el encuentro entre un muchacho que va a pasar un verano con sus primos, con unos primos adoptivos que tiene. El joven de 14 años se enamora de la prima que tiene alrededor de 25. Ella tiene una madre, en fin. Pero cuando se despiden, y él no ha logrado el amor de la muchacha, lo más que puede hacer es darle un abrazo, y en la novela dice algo así como que rozó sus cabellos con su rostro. Es muy parca la escena, es demasiado... No da mucho. En cambio en el cine, la escena que concibe Loyssen es donde materialmente la cabellera de Julie Christie, que es la actriz que hace el papel, envuelve al muchacho, y sentimos que ahí hay casi una iniciación sexual. O sea, de la intensidad que tiene la imagen, en fin. Pero pues ahí será también cómo interpreta el director, cómo lo escribió, el grafo, en fin. Son dos lenguajes que hay que apreciar y que hay que encontrar, pero que hay que dividir también, hay que segmentar. O sea, que no son lo mismo. Cuando se adapta una novela a una película, pues a veces no es lo que se adapta. Bueno, yo tengo una pregunta, hace ratito mencionaron la noción del pecado, cuando el compañero hizo una pregunta acerca de la culpa. Y bueno, a mí me parece, dado esta gran tradición judio-cristiana que llevamos y que como cultura tenemos la noción del pecado metido aquí adentro, a mí lo que me gustaría preguntarle es sobre la relación entre el erotismo y el pecado, pero en el sentido de cómo se ha alimentado la idea del erotismo, de la idea del pecado. Bueno, están íntimamente ligados. O sea, realmente la cultura occidental, que ahora sabemos a través de todo el gran estudio que ha hecho Michel León Fé, a través de las teologías, de todo lo que significa esta idea, ¿no? Lo prohibido como lo que causa interés por ubicarlo, ¿no? Simplemente tan solo esta idea de la serpiente. La serpiente generalmente nos hablaban del mal. La serpiente no es el mal, es el conocimiento. O sea, entonces el conocimiento es lo que realmente resulta cognitivo. O sea, ¿quién quiere permanecer sin conocer? Y el que conoce, ¿qué es lo que conoce y hasta dónde llega? ¿No? Entonces es un poco eso, la curiosidad por el cuerpo del otro, la curiosidad por el cuerpo de uno mismo, todo lo que implican esos vínculos y cómo se van estableciendo en las redes literarias, ¿no? Desde los textos más antiguos, desde la poesía libertina de Marcial o de Cátulo, ¿no? Hasta cosas absurdas, ¿no? Todo aparece en ese terreno, entre lo que... ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos ir, no? El poema de Monique Bittig, del cuerpo lesbiano, que es un texto donde abarca todo. Y un cuerpo hasta el interior, hasta las vísceras. Es un cuerpo enamorado, ¿no? Que llega hasta ese punto de la acción, o sea, de reconstruir todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante toda esta idea de qué es lo... ¿A dónde podemos llegar? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los lugares del otro, no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Lo que hace Dios bastante en la historia del Ojo es crear cuerpos ficcionales. O sea, no son cuerpos reales. O sea, eso es pura ficción lo que está contando, ¿no? Otros quieren acercarse a una idea más cercana a lo conocimiento. Y es todo un juego el que hay ahí, pero lo que está básicamente encuadrado en todo esto es el deseo como una forma de conocimiento. ¿No? Volvemos a este punto de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!